En la última palabra de Fox Sports, Rogelio Funes Mori confesó que le gustaría compartir el ataque de la selección mexicana de fútbol con Javier Chicharito Hernández en el Mundial Catar 2022, recalcando el potencial de sus compañeros jugadores, afirmó que pueden llegar más lejos del quinto partido. Asimismo, comentó que le gustaría dar frente al hexagonal de CONCACAF con el tri, aunque tiene claro que todo dependerá de cómo marchen las cosas. CONCACAF